Ha llegado el momento de que nos reventemos la primera del Ecuador para que se limpien los recuerdos Mi comadre Ángeles y el famoso Hueroski, inseparables de Cholula Que qué bonitos recuerdos con esta cumbia y un tema que le vamos a dedicar a mi carnalazo el Jaimito A mi hermosísima Adri y a mi preciosísima Susi, la chica Samurai y por supuesto la chica Sensación Y los malditos hippies, la banda de Tlaxcalancino Vamos a recordar este tema sabroso Con cumbia Llamado y titulado la cumbia de mi cholitula del Ecuador Con cumbia De la mitad del mundo con sabor a caricia Y vamos a recordar las ecuatorianas de los hermanos Carreras Unido carísimo y compadre Chabarillo Caricia Y toda la organización Pistolas de Oro Que se abarre Vamos a bailar como lo dice Una del Ecuador Escúchala Cucumbia Que recuerdos Cucumbia Y todos los compadres del sabor Ahí en Cholula El barrio de Carbelito Oye caricia, mandemos un saludo con procesador A todos tus aislados los jamás los ojos rojos Esta noche de corazón Échele mi jaimito para usted Se llama la cumbia de mi cholita ¿Qué recuerdos? ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Este tema sabroso me puede mandar el saludo para la famosa Eli A los Rafa y famoso chueco Mi canal el brando de corazón Dice ¿Qué sabor de cumbia? Artesanías, vale, chido, cuautle Mari, cuautle, quique y la famosa chupibanda, catecumbia Quijanga o la perea Extraños de Cuanalá El boludo de Tlaxcalansino Mi canal el talos de Cuanalá Rumberitos de Cholula ¿Qué cosa? Cucumbia Vamos a bailar La familia Que se apellida Vélez Carrera Guzmán Mi compadre famoso Luisito Esta noche su gran amor vale Mi señor De corazón Ya sabemos El cumpleaños del famoso Llovas Mi ganario famoso Cherry Hoy y siempre se celebra con el sonido de mis amores ¡Vamos a bailar! Amor de cumbia Virgencita de Jukilita Virgencita del Tepeyá Tú que estás en las alturas Cuida de esas travesuras Cazadores, raza loca y nada más La banda de Santiago Salicitra Mi canal el Junior el Montana Ya presenta su organización Sureños 13 de corazón ¡Cazado! El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Saludos para los famosos coches Se acaban de cazar Que Dios me los bendiga Siempre depende del famoso Brian El famoso Ficio Que suene bonito Del Ecuador ¡Cazado! ¡Cuzugumbia! ¡Escúchala! ¡Como dice! ¡Como dice! Ya se diréis No puedo Ya nos acompaña La banda de sonido Panther Y toda la organización La banda de huecochito ¡Aaah! ¡Sabroso! ¡Cazado! Para las cámaras de Davis De sonido Titanic De ganar el famoso Cus Cus DJ Yare Rosilita ¡JJ! ¡Esta noche de corazón! Para mi compadre ¡Famoso Papas! El día de hoy A ver si no nos expanden Como en Conclancinco compadre ¡Vamos a bailar! Como dice En la calle De la prisión Se rumora De la organización Los 5 de mayo Es la mejor organización Del mundo Siempre los churros ¡J! ¡Famoso Papas! Y Canary Conlas el macho El famoso Kaki Para el mucho Diablo y Diego El conejato Pikachu Y el huicha Ardillo Pijos El famoso Blue Y el suave El gris El gori Adriana Chaxi Chalimagali Chalim Como la banda Cariciera ¡Eeeeh! ¡Cazado! Cariciero de corazón ¡Vamos a bailar que sabor! ¡Esta noche Gustavo La banda De tres cruces Susy Jaimito Siempre con el cariño Y a las chicas ¡Samurai! ¡Malditos Kimpi! ¡La banda De Tlaxcalancinco! ¡Dice! ¡Que sabor La innovación Solidera TV Ya no se acompaña De corazón ¡Ajá! ¡Esta noche Tu desconsuelo! ¡Vamos a recordar Que suene bonito Las del Ecuador! Estábamos en la esquina Fumando Monta Vimos dos señales Y se dejó caer Toda la bandota Siempre representando A la raza loca Organización Los niños Kruger Santa Clarito Coyuca La plantita Yuli Para la famosa Chayo Chiquita Traviesa Yalco Loco El famoso Barney Todos los que faltan Caricero Caricero de corazón Siempre vamos Caricero de corazón Compráceme con el tema De prometimos No llorar Para que se vaya a bailar La hija de corazón La hija de corazón Y la hija de corazón La hija de corazón Se llama La cumbia de Micholita Las hermanas Cuauce Chío Chío Manny La famosa Coque Chupipanda Catepec La famosa Dulce Juárez Artesanías Manny Y el Coque TV Cumbia El sabor De cumbia Y canar el Blacker Y la organización Los chimameños De caleras Esta noche Que learetsi La panza De Santa María Cuestro Más Sabrá Con caricia A goriza Ya se va Cumbia Sabrosa Para bailar Se va El sabor Damos Y caballeros Que bonito Tema Que le digamos El día de hoy Al ritmo Y al sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia Cumbia Adiós